Juan Agustín Medina Santos, PRM, Provincia Puerto Plata. Realmente como legislador tengo un año y algo y la motivación para postularme es la afición que tengo por servirle a las personas, a las comunidades, a los municipios y al país. Representar es hacer las leyes que necesita este país y luchar y velar por los intereses de los dominicanos y las dominicanas. Mis representados saben cómo ubicarme, 829-748-8654. Ellos saben que yo estoy con ellos siempre, como decía mi eslogan de campaña, contigo siempre. Lucharé hasta la saciedad para conseguir reivindicar la República Dominicana y que juntos y juntas podemos controlar las delincuencias, la corrupción y sobre todo construir un bienestar común para todos los dominicanos y las dominicanas.